¡Pato! ¡Pato! ¿Dónde vas, Pato? ¿En la casa? ¡Vení! ¿Tienes que tienes un toque? Estoy facho, facho ¿Vos dónde vas? Me voy a cerrar un poco y me voy a... Quiero ver si... ¿Voy la chota? No me digas que fijaron de vuelta a mi servidor ¿Por qué? ¿Por qué me hacen eso? Sí, porque siempre hacen eso Igual estaría bueno para el aire Veníte para acá, vamos al problema ¡Pato Yevanos! ¿Voy a volver, boludo? ¿Muy una semana? Cuando renuncie al laburo lo voy a streamear Es muy raro verme así Igual como que me quedó la marca Me quedó la marca de donde tenía pelo Y no parece tan raro Vamos a ir a la Breach ¿Qué le pasa en ese Jaime Arrapado? No puedo streamear en Breach boludo Porque se me satura el audio, boludo Mañana voy a streamear con Franquillo ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, este stream, gente, está patrocinado Por el Monster Ojalá Vamos a empezar, vamos a empezar Gracias, la remera, ¿le gusta la Acoste? Estaban así, amigo Vamos a ver, bueno, gente Ahora voy a llegar al auto Me gusta mi outfit Me gusta mi outfit La Acoste Borrita Andalón Y zapatillas de dios ¡Está faccia! ¡Está faccia! ¡Está faccia! ¡Está faccia! ¡Está faccia! ¡Está faccia! Yo no... Yo no me acuerdo de ese pez ¿Y molestaron una molestada? Eh... Cuando yo me travesse ese día ¿Venís a tú? ¿Qué onda? ¿Y qué es legendario? ¿Vos venís a Marlet? ¿Está tú? ¿El 24? ¡No! ¡Ripiola! Recheto Che, no se atentan mi llave del auto, bludo Che, mi auto está abierto ¡Mira 1.72, brother! No sé dónde está la llave del auto, bludo Cuando acaban las vacaciones El tren, la gente El tren está en nuestro último día En Mar del Plata Nos quedan todavía 15 días De pura diversión Mucha, mucha diversión Mucho sexo con travestis No sé dónde están mis cosas ¿Pato las agarró? No, imposible Ah, es verdad Pato las agarró ¿Por qué carajo hizo eso? ¿Por qué Pato agarró mi llaves? A ver Che, Pato, ¿vos agarraste mi llave del auto? Eh, las tengo la piñonera ¡Dámelos! Más a no te olvides de los almacenereros de la esquina del año pasado Ah, ¿te acordás de ellos? Son de Bruno, se rompieron Ah Hace tantos minutos ¡Dale, vení Pato! ¿La llave del auto? A ti le pate con una ciudad No se me caen los mocos No se me caen los mocos El collar lo tengo puesto yo El collar lo tengo puesto yo Si consigo mi collar blanco que está en la watch en la gresh ¿Qué tenés? Se lo doy al collar Forros, billeteras ¿Qué se la vas a poner, Pato? No, no, tranquila Está muy activo Se sacó tres veces que le viene y se la puso ¿Qué tenés? Falta en la llave de acá Hoy lutea en los vagos Siempre luteamos ¿Chicla tenés? No, no tengo nada Me falta Acá está lo forro Compramos la otra vez encima A ver, ven Vamos Vamos al auto Solo... ¿Sexo coniente? Vení Venga, vengan al auto Cerrado No, todavía no Todavía no Como nos faltan cosas, boludo Tipo, hicimos tanto quilombo en la casa que no se notan las cosas ¿Tienes la llave? Sí, amigo, pará Necesito que entren al auto Primero que nada La voz ¿Por qué está con el auto? Esto está acá Me falta el cable del iPhone Guarda con ese cable ¿Cuál? Al final no me da maquillera El cable del iPhone que yo conecto al cargador portátil Dame Ya sé dónde está ¿Sí? Los movillos porque estábamos teniendo sexo ¿Sabés dónde está? Sí ¿Lo traes? Sí Y traeme el cargador portátil ¿Dónde está? ¿Conectado? A ver, quedate para acá adelante ¿Dónde? Ya me puse el perfume Por ahí todo no está perdido, chicos Creo que la recuperé ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? MISIÓN BRESH Nos fuimos a la BRESH Este tren que comenzó siendo medio malas vibras Terminó siendo un stream muy bueno, muy divertido No se como lo estarán pasando ustedes No voy a aportar, no voy a aportar Pero no se, saca esto No se como lo estarán pasando ustedes ahí Pero... Entonces haciendo un stream medio... Haciendo un stream más de las vibras Terminó re bien No terminó todavía A ver... Pero nada Terminó siendo un buen stream Vuelvo a repetir Gracias a toda la gente que está ahí bancando Siempre que me apoya a mí A Pato, a Franco Gracias por defender a Pato Nada, cuando le estaban depilando la ceja toda la boludez O sea, sé que lo quieren a Pato Yo también lo amo Son chistes Y... Y nada, siempre... Muchas gracias a toda la gente que... Que nada... Que defiende Porque eso significa que... Que lo quieren Eso es muy importante, amigo Eso es muy importante Así que gracias Porque... Lo defiende y está bueno siempre cuando... Cuando se hacen las cosas mal Porque somos humanos Todos nos equivocamos Eh... Está bueno que... Que descalquen el error Obviamente que... Lo que hicimos es un chiste Y... Ni él no está enojado Ni está ofendido Fue un chiste Pero capaz que... Eh... No sé... Ustedes lo vieron... No sé... Lo están maltratando No sé... Nada que ver tipo... Tipo... Hacemos esos chistes siempre con Pato Y capaz que se dio mal a la cámara Pero... Pero nada... Es un chiste Solamente quiero que lo sepas Pero bueno, muchas gracias literalmente Por defenderlo Pato Y por recalcar las cosas que se hacen mal Porque yo soy un ser humano Pato es un ser humano Manco es un ser humano Qué pasó la tía Cintia, Puzo? Todos, todos Y amigo, la tía Cintia tuvo un recorte de ceja, boludo Todos nos equivocamos Eh... Es nada... Para que esté de nuevo, van con que se lo aclaran así, yo lo aclaro siempre, o sea, con Pato y yo siempre jugamos así, siempre hacemos locuras, es más, nosotros... Y hacíamos muchas pelotuses en el streaming, ¿y si lo hacemos en el streaming? Nosotros íbamos a hacer una sección, ¿saben lo que es el reto del palomo cojo que hicieron Auronplay y Giorgio? De hacerse un sándwich súper tóxico, bueno, nosotros íbamos a hacer con Pato, ¿entendés? Tipo, nosotros jugamos mucho así y capaz que, no sé, entran personas nuevas y no nos ven y ven que no sé... Sí, obvio, ven que le cortamos las cejas a Pato, pero porque Pato quiere y se deja y le parece gracioso Pero bueno, capaz que para una persona que no lo conozca, eso lo ve como mal, entonces está bien que lo banquen y lo apoyen Porque lo banco yo una banda, porque lo aman a Pato y Pato es una persona que se merece todo el apoyo del mundo Porque es realmente más bueno que el Pato, nunca he conocido a una persona más buena que Pato Así que de verdad, muchísimas gracias por bancarlo, pero está todo bien amigos, yo lo amo a Pato, yo estoy... Yo no amo a Pato y Pato nos ama Claro, había banda de gente que decía, dejen de maltratarlo Vos te sentiste maltratado Por ahí cuando me sentí casi invadido por mil y que me quería depilar la ceja, ahí sí, con la cosa... Y ahí fue un montón Ahí sí, ahí sí me sentí mal Ahí fue un montón Lo de cortarme un poco a los costados bancaba, pero depilarme una ceja entera no Y ahí fue un montón Porque eso me iba a doler demasiado Ahí fue un montón Y ahí dije basta Ahí fue un montón O sea, hay chistes y obviamente hay que saber cortarlos Pero bueno, a veces te dejas llevar Se ceba la gente Pero bueno, no pasa nada No, somos todos amigos Sí, soy un poquito masoquista amigo Lo somos todos amigos A veces Sí, ahí se picó el chat justo Sí, es que yo cuando lo vi dije No, eso no Eso no No sabía que Mili jodía tanto Yo la tenía más tranque a Mili Es re picante No, pero Mili es así Pero Mili se lo hace a todo el mundo Tipo, a mí también me lo hizo Se lo hace a Bruno Se lo hace a todo el mundo ¿Entendés? Pero bueno Sí, sí Es así como jode ella, ¿entendés? No es que lo odia a Pato Y gracias por las donaciones, boludo En serio Y por pasar el buen momento Todo va destinado al mantenimiento de mi persona Pero no, 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 no No es que le hacemos bullying a Pato Son chistes que lo hacemos entre todos Cállense y bésense Eh, gracias por la suscripción, se va a Godoy Son todos amigos, no hay maldad Olvídate, no hay maldad No Entre hombres no hay maldad 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 Este es un trio muy lindo Y se viene una noche hermosa Eso es lo único que tienen que saber Che, llamala a Haas que vos tenés algún número ¿Por qué vos tenés el número de Haas y yo no lo tengo? No tiene sentido Eso no tiene sentido Eso no tiene sentido Es que yo te cuido Pati Cardi Era el peor amigo del universo Un paso Pato siempre un paso adelante No, estoy en una pancha Hola bebé ¿Dónde estás? Sí, en... 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 Ahí voy, te vas a buscar Listo Ok ¿Cuánto tiempo? Porque estoy en el hotel 10 minutos 10 minutos Mira que me voy en el hotel Así que no puedo subir Ok, ok ¿Pone música? Dale Es hotel de mierda que me odia Esto va a ser el tío Porque vamos a ver qué onda con esto A mí igual vos te ni se ve O sea, yo te lo hice a tal punto Yo me doy cuenta No, la posta ni se ve O sea, vos te das cuenta Sí, pero posta que... Onda No es súper exagerado Pero... Se nota Yo te lo hice de tal manera Para que no se vea Obvio que me entiendo Yo lo noto Amigo posta que no se nota Boludo posta Se nota Tampoco una... No es que no tenga ocejas, pero se nota Anuel Tira Poné Anuel Vamos a hacer cosas chancha Hay poco No, estoy conectado Pato, ¿qué? No me conecto Pato Instagram Estaba fijado con un bot Con un sistema de pato Que spamea mi Instagram Amigo Literalmente estoy... Me spamea mi Instagram en el chat Patrick Son las 3 de la mañana Y ni sé ni como tú te llamas No quiero amor Así que cuando spamee el bot lo vas a ver Uy, ese es que no es muy bueno Y vas a encontrar cosas turrias ahí Ya Eh, Pato, pasame el... El buzo que está ahí ¿Este? Che, ¿Solo Haas se sube? Eh... Joder Perdí mi buzo del café Válame bien, ¿no? Perdí mi buzo del café, boludo Perdí mi buzo del café Dios mío, líbrame del mal disfrazado Dios mío, háblame del mal disfrazado Dios mío, háblame del mal disfrazado Dios mío, háblame del mal disfrazado ¿Cómo odio de las chicas trepas, boludo? Líbrame del mal disfrazado Sí Es que me acordé de eso, ¿viste? Amén La odio esa mina Vos te la dejó re mal, después no te controles Sí, la dejó re mal, amigo Y esa mina es más buena que el pan, boludo Mina pelotuda, boludo Ah, me acordé de eso No, ya tengo que hacer ¿Ahora es domingo, no? Mañana se sigue Mañana, mañana, mañana ¡De puta! ¡En mi diente! ¡De puta! ¡En mi diente! ¿No es efectivo? ¿Eh? Ese es el tío Ese es el tío Ese es el tío Ese es el tío siempre Perdón, boludo Siempre que me digas Te tengo que estar feliz, boludo Tengo, tengo, boludo Lo que sí Para cuando vuelva al laburo Me voy a tener que maquillar las cejas Le voy a decir a Milly Que me maquille las cejas Pero bro, bosta que no se nota Pero en serio Para mí no queda malo Amigo, queda para el auto Pero es gracioso Confío en que Milly me la va a quillar bien Siempre canciones y cuentas Eeeh Jueve con su trera Jueve con su trera Milly, tío Cállate de mi niñete Vengo con su trera Venga, tío Jueve con su trera Jueve con su trera ¡Qué bueno que salió el nudo, Dios mío! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Suscríbete! 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 Amigo, este tema yo lo escuchaba todos los días con mis amigos del secundario Bueno, y literalmente éramos 5 pibes en un auto cantando el tema así de cebados Quiero Monster Ahora con la amiga Hass la compramos Qué buen tema, aquí se va a des Awesome baby Che, no vienes Hass, dale ¿Aprocho al Kiojo? ¿Pato? ¿Querés que vayamos? Si, Monster ¿Qué? ¿Estara abierto? Quiero Monster Ya bajamos en 5 ¿Querés que vayamos Pato? Dale, vayamos A ver si está abierto ¿Llevo al chat? No, no, no Quiero tratar de grabar eso, boludo Ok Es que se sabe solo No sé por qué pasa eso, boludo La puta madre, boludo A ver Bueno Momento privado Subí, subí La puta madre Que esa es la buena Que esa es la buena Esa noche que yo borra Tu me besaste y se me cayó la borra Sin mucha rabia Sin mucha cotorra Cuando estoy contigo debo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Tú y yo juntos creando un impo No, si te me aguiné, ¿o qué? Yeah, yeah, yeah Ey, ey, ey Yeah, ey, ey, ey Si el millón no ando a verte nunca me amas Y las cartas ya tú sabes dónde van Tus saludos pa' los diles como están Que me odian, esa es parte de mi plan Yeah Mala mía, cabrones, pero estoy crecido Siempre con un piquete nuevo y el leyes vencido Y el recimo, el que dice ahora soy yo Tiene mega policía, boludo Van a decir que es un tipo en cuero bailando y cantando Quiero que me ponen acá los míos A mí no hay que aparentar Ando como una técnica, tú no puedes cachar Concentrado, siendo ti que me metí Y se te a derral Que en el número uno no hay ni que preguntar Tú saben que soy yo Eh, después de reto el mundo Gracias al que creyó Sentiste la presión cuando el camión te arrolla Si yo no me supo No, no voy a estar hebreo, si estoy manejando Hola Hola ¿Cómo están? ¿Van a la Breach? ¿A cuál? ¿Dónde? ¿Silos? ¿Silos Arena? ¿Dónde tenemos entrada? Ah Yo tampoco ¿Qué? ¿Qué es el entrenado acá? Estoy cantando y escuchando música, bailando Bueno, ¿vás a Silos? Sí Bueno, ¿y si no tenés entrada? Eh, pero capaz que pesco alguna, vete No, no te digas Ya hasta ahora son las cuantas No, son las Son las tres y media La noche está en pañales Bueno, pero no tenemos nada Ah Y me quedás llegar y Ay, no Pero la conseguís ¿A dónde? Y en cualquier lado No, no A ver si está Yo no voy a comer a McDonald's ¿A McDonald's? Pedite una Grand Tasty Turbo Bacon Triple Ok Chau, te quiero Gracias Nah, lo poco la voy a pasar a pasar gratis No, 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 ¿qué pasó? No, no me voy a poder cortar así el tema, la puta madre ¿Qué pasó? No, no, no me voy a cortar así No, no, no me voy a cortar así Estos cabrón no me quieren matar, pero tú me brincas encima de este bicho y yo te lo hago como un marindal. Yo sé que me quieren matar, pero después que yo tenga dinero para comprar pistolas y rifles con balas, yo voy a ganar. En mi casa vivimos en guerra, ni femilitares. Quiero darles porque ninguno de los míos me paga. Aquí no el mundo se muere, nadie resucita. Cabrón me quiere matar, después tengo una camisa. Yo me compré un 4-7. 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 Yo me compré un 4-7 y tengo un Honda si malverde color vino. Pa' hacerle los mandaos a la muerte. Ando tranquilo porque soy guerrero. Yo soy ligero y voy a ganar. ¿Y chicles, compré los chicles? No, no, no. ¿Compró chicles o no? Boludo. No, no, no. Bájatela. Arrepa, eh. Hola. Yo tome una Red Bull. ¿Eh? Yo tome una Red Bull. ¿Pero necesitas más o que estás bien? Yo lejano, vas jamás, boludo. Yo estoy enamorado, chicos. ¿De qué? De una chica de la puta. ¿Gragaremos? ¿Qué nos tienen que hacer pasar, Bruno? ¿Qué nos haces? Vamos a alistiar. ¿Qué nos haces más, boludo? Dios. ¿Qué nos haces más, boludo? ¿Qué nos dejas más? Hola, oye, oye. ¿Cómo estás? Justo me estaba llamando a Bruno. ¿Bruno? Ahí viene. ¿Bruno? Estoy yendo. Estoy acá, recién ir a buscar a Haas ¿Qué onda? Es que recién se bajaron amigo, ahora estoy yendo ¿No te das cuenta de lo que pasó? Sí, me visto el estrés ¿Dónde es? ¿Y ahí dejo el auto? ¿Y ahí dejo el auto? ¿Y ahí dejo el auto? ¿Y qué digo? Chilet La ceja es chilet No, no duele la ceja Sí, sí, dolió pero... Ah, no, sí, yo en 15 minutos llego O sea, el ruso Pero fue sin carácter Estoy, recién acabo de pasar a buscar a mí, recién bajaron Pero bueno, recién bajaron a mí me viene acá Perdón Acá dicen que estás hermosa En 15 llego Si no entro solo, ¿qué tengo que decir? ¿Qué? ¿Para la brez? ¿Ya se adelante? ¿Ya se adelante? ¿Ya se adelante o no? Ay, gracias, yo también... Me dicen que estoy hermoso también Ah, pero eso me pueden cargar yo si no Bruno Eso me pueden cargar yo Sí, sí, te escucho Chilet Chilet Me quedo, me voy, me quedo, me voy Dale Pasame el contacto de última Yo en 15 llego literal Yo me puedo encargar de hacernos pasar a la brez Ok Dale, dale Dale La señorita dice que nos haces pasar a la brez Ah, y acá dice Aztecs Qué hermosa que estás Gracias Aztecs, decíle a Maza que me pase el contacto de Juli Que me están rompiendo la pija Que no estamos en una lista No, está bien acá Que la venía adelante de la gente te quiere Te quiere ver Dale, venía adelante Acá atrás estoy ¿Escuchaste lo que te dije de Aztecs? Pero, ¿me estuviste atrás? Me faltó a Luzca a sus demás hijas ¿Escuchaste lo que dije de Aztecs? Yo estoy hablando con él Ah, ok, listo Juli está hablando con Aztecs Yo me encargo de... ¿Qué dijo Aztecs? Le decís a Maza que me pase el contacto de Juli Que me están rompiendo las bolas Que no estamos en la lista ¿Quién es Juli? Sí, ellos no están Ellos, es que ellos están en mi lista Pato No No estoy ¿En cuánto llegaremos? 15 ¿Qué te iba a decir, Haz? Ay, me hablás como a las 3 de la mañana, pobre ¿Me extrañabas? ¿Estás enojada conmigo todavía? ¿Eh? ¿En la minuta? Sí, ella hace mi vida Bueno, vamos ¿Cómo, perdón? Pone el flaco, ¿tú? ¿Tenés chicles? ¿Yo? Sí ¿Tenés en serio? Júdame ¿Tenés en serio? Júdame Yo me cobro un 470 Yo me cobro un 470 Yo me cobro un 470 No me alegro, son culetes Yo me cobro un 470 Yo me cobro un 470 Un rosario bendecido y con teso el diablo me tienta. Ma, yo estoy regao' como lo meh, meh. Te enterramos hoy día pa' tu mujer, yo se lo meh, meh. Yo sé que estoy mal, que el cielo me condené. Pero esto es real, hasta que en el infierno me queme. Hoy la retro once me la customizo. Hoy la pinto de roja con toda la sangre tuya que caiga en el piso. En guerras pisadas nunca muere gente, por eso es que yo no aviso. Mi palabra que sea yo no me arreglo. Soy la nueva religión, la baby, quiero un pacto. Con demonios yo no hablo, pero tengo su contacto. Más con seis, seis, seis. El pecho sienta en el pacto. Yo no tenía un carajo. Cosas que eran malas no tenía ni con un cabo. Gracias a Dios las cosas cambiaron. No me quieren de este bicho, todas esas putas que picharon. Me fuimos cuatro, se a ti le puso un gozón. Me puso un topulete de calco, quise comer caracón. No me gana Dios que no te pegue con el de tambor. Que si lo aprendo va a sentirme el diablo, el calentón. ¡Era dime Ñengo! ¡Era dime Ñengo! ¡Iluminado, chico! Rrrrrrrrrra, rá, 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 rá. ¡Bra, rá, rá, rá! ¡Bra, rá, 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 rá! ¡Bra, rá, 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 rá! ¡Pula Tazo y pula 23! Voy a poner un tema increíble. ¡Ahora! acá lo escuchamos y y y y y con la boca no se asignan, no se hagan nada con los bienes, ni te malo cabrón, ni te malo cabrón, no se sabe, Maruel, te ha gastado la muerte, a mi latino cabrón, ojite, cantalo eh, cantalo pa todos los fecas, pa todos los fecas, y se lo que hay en mi fronte para el cementerio, se lo que hay en mi frente, siempre le hagan un gran saco, te suena la letra, amigo como el chapo, cabrones a mí nadie te asudo, vamos 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 vamos, te pique ahora, te apetó el botón, no soy un león, no soy un león, eres el hombre del padre, elegido la ambición, estaba vendiendo droga, porque hago como un buzón, me he hecho a mi casquita, y ponésele para el cementerio, la calle pa joder, con esa taracera, saluda los diablos haciendo tiempo en la nevera, con los días raseo como el carro en Panamera, retrocéo en mi pie, por entrar la marincorera, con los jajos del padre le están midiendo falsa, con esa raya, mientras el diablo y el comercio, cuero feo, no le canta la alba, voy a hacer un rey con la cura, no hay dinero en el primero, y ahora pagame la flaca, Juan Pablo! Salud! Salud! Puey! ady59 5500 Obvio que Franquillo es gol, pa. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No. Ese cabrón te hace llorar, pero él no sabe que yo tengo venido No me olvido del tiempo cuando estamos chingando, bebé Botellón negro, fuma conmigo, baby Lo siento que este mundo va a acabarse pronto Vente conmigo, bebé, y el vida hace tonto Los dos pulamos más pero mientes, bebé Tus ojos brillan como mis prendas, baby Lo siento que este mundo va a acabarse pronto Vente conmigo, bebé, y el vida hace tonto Dos por música, tú dices que lo amas Somos una mentira, corazón y yo no odio Los mayores se giran, tú pensaste que ese man iba a cambiar tu vida Sé que a veces sientes que estás presa y sin salida Como una peleadera, como una chingadera Yo quiero ese bizcocho, voy a convertirla entera Llegamos y fumamos, Cristina Millán Humana el aire como en Antes Dan Esa niga es una enfermera, yo soy tu sueño Vacadores no tienen un lugar en el cielo Estamos fuerticando, vamos pa' el infierno No sé contigo, pero en tu foto toma un dolor No me tengas que llamar, porque no tienes con quien conversar Es igual, que te sientas preferida Aunque te sientas ignorada, no es normal Que necesites mi censo Para poder venirte Y ahora es mía, por supuesto Eh, tu primera Breche En Mar del Plata, sí No, en tiempo No, ya ha ido a empezar a Breche En Capital Un beat que convido Ah, pero nunca has visto el beat Creo que no Que nacimos para amar, nacimos para morir Que revito, nacimos para morir Que revito, nacimos para morir Que revito, nacimos para morir Tu sonrera como mi primo Hola Que nacimos para morir ¿Cuánto estás? 500 500 y con remera 500 y con remera No tengo remera Gracias ¡Gracias! ¡Dale la tira! Uh, si, dale ¡Vale! ¡Vale! Muchísimas gracias. Gracias. Le choréaba la plata. ¿Cómo lo hizo? Lo era de durar. Toma fran. ¿Que hace Rey? ¿Todo bien pa? Buenas. Se lo piso boludo. Casi piso un viewer. Casi matas a un espectador. De esta famosa película. Toma boludo. Ya se lo di. Ya se lo di. Igual si querés dale más. Ya me lo di. Lo soy muy rápido yo. Vamos. No. Si salgo. Yo quiero hablar con Has un segundo. ¿Se me está? ¿Podemos hablar con Has? Si. No se conforma. No. 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 Bienvenida adelante. Estás nominada. Buenas malas vidas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Saludado? ¿Cómo estás? Todo bien Está todo bien, gente Amamos a Hass No le insulten más No la bardeen más a Hass No la bardeen más Es muy buena Es muy buena Está bien Mira cómo te quiere Espame enjas, te amo No, no, sin el pan Ponga enjas, te amo, te amamos Te extrañamos ¿Dónde está el peluche? En la cama Mañana viene Clara A coserlo ¿Quién es Clara? Clara, mi amiga la de rulitos Mi productora No la conozco La que me pasa en toda la info Cuando yo no puedo ver los streams Lo que pasó, gente, fue Que yo hice un chiste Que te quiero pedir perdón Gracias Enfrente de todos Gracias Y la gente la hace ir a perder a ella Pero es el mismo chiste que hago Cuando Pato te está hablando Y ponen Pacardi O Franco te está hablando Y ponen Frank y Cardi O sea, es el típico mismo chiste Es el mismo chiste Lo que pasa es que lo hicimos con otra persona Claro ¿Estás nervioso? No Yo acepto mi error ¿Qué dice ese chiste? Ahí está bien, te perdón No me perdás más Timpato Pero nada, fue un chiste Nada más No mientas Fue un chiste Y después Ese click que me mandaron Que te dicen Que me aburriste Es mentira ¿Sabes? Ay, sí Ahí corté Mi intento de stream Pero es mentira Eso, ¿lo sabes? O sea, a veces A veces Yo creo todo lo que me dicen Por eso No, a veces Los viewers Tiran comentarios Y a mí me dicen No sé Le robaron a Bruno Y no le robaron a Bruno ¿Entendés? Habla de esto Porque antes Tengo mucho grado Eso fue un chiste Yo jamás dije eso Ese se fue bañado ¿Entendés? Yo jamás dije eso No me aburrís Bueno No sabía No sabía ¿Cómo voy a decir eso? Es más Si hay click Mándeselo Se fue violado Acá te amamos Incluido yo Confía acá ¿Estás nerviosa? No No Hoy fue un día difícil Sí ¿Qué te pasa? Mimitos Quieren me voy a hacer Mimitos al chat No ¿Por qué? Porque no ¿Por qué? Porque son... ¿Por qué no? Porque te trataron mal Pero... Pónganle perdón ¿Cuáles que me hizo Sonido mal? Pónganle perdón Pónganle perdón Hay un clip en YouTube Que... Hacé una nada No... ¿En serio? Te lo juro Ahora mostrándolo Vamos a tomar un clip No me extraña Vamos en Google No 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 Viene por el camino de ti ¿Me perdonás? No era ese propósito Estás muy triste ¿Cómo lo puedo recompensar? No, perdón No, perdón Más Vamos a asesinar al niño lobo ¿Qué? Yo perdí Perdón No, perdón Vamos Vamos Me ponía a llorar Ya podés salir del consultorio si querés Gracias Solo de caída Está enojada gente Tiene derecho Está enojada Obvio Por eso No No te bajes, guacho ¿Cómo no me bajes? Entiendo Vamos a hacer lo posible Para No hay que compensarlo Póngale en los comentarios Te amamos, Has Está el Visa, boludo ¿Dónde? ¿Esa fue la web de Visa Rap? ¿O no? ¿Esa no fue la web de Visa Rap? ¿O estoy drogado? Está drogado Está drogado ¿Ah? Chico, no se lo de nadie Puso cadena ¿Qué crees que yo tengo? 500 pesos, guacho Tranquil oro por los dedos Vamos Sí No voy a estirar toda la brecha, gente ¿Qué? ¿Qué? Voy a agarrar una... ¡Eaaah! 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 Esto me voy a tener que firmar Esto Lo firmo, lo firmo Que es el merendero Hay que ayudar al merendero Para terminar Hay que ayudar Y claro que hay que ayudar El merendero arco iris Arco iris El rojo hipódromo La referente es Mercedes Ahí está la dirección, todo Hay que ayudar a ese merendero Hay que ayudar al merendero, gente Merendero al arco iris El barrio hipódromo El barrio hipódromo El barrio hipódromo Pero bárbaro, de 10 De 10 De 10 Que tenga una linda noche Nos vemos a la vuelta ¡Chau! 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 No tenía CBU para ayudar No, no tenía nada de nada No tenía nada Ni Instagram Ni Facebook ¡Nada! ¡Fue rarísimo! ¡Chau! Yo pensé que iba a haber un CBU Yo pensé que iba a haber un CBU Le iba a preguntar pero me iba a dar paja La espera Yo pensé que iba a haber un CBU No había Ya me olvidé como era Pero bueno Que te quiere tener Y yo Tú te fuiste conmigo Y yo Ahora estoy perdido ¿Qué hora es? Las cuatro casi Ah, no, 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 termina Por eso Y bueno, no, 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 termina Pomona Tú no quieren contigo Pero no estás conmigo Sí Y de la EncianaSolidaria Y sal salto Pero el coquil agarró Y el coquil agarró Y el coquil agarró Y acá la patio en do Renga ¿Qué pasa, Jass? No, no No, no No, no, no A, no se ponen fila Se perrean, nunca sapo Si no lo tienen natural, no le pago el plastic Y go, go, dame que tengo todo Te la meto sin condono No, no, no Estamos viviendo con Real G, Real G with life, gente Nuestro es un secreto Visa ¿Cómo está la meteroidia de Visa? Nada ¿Quién soy yo? Yo, 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 bombona, ¿dónde vienen contigo? ¿No tú estás conmigo? Está haciendo gemelos, pensá que estás caminando y está haciendo gemelos. Miren qué hermosa que es. Esa cabellera rubia, esa espalda. Date vuelta, Pato. Qué hermosa que estás. ¿Te confundiste de grupo? Se bubbió. Se bubbió. Se quieren colar. Con un par de locas. Uy, qué olor. ¿Vos tomás, marca? Sí. Hola, Jogo, ¿cómo estás? Bien. Me gusta ese estilo. ¿Qué? Me gusta ese estilo trapper de hoy. Gracias. Y hoy tenía que enamorar a Haas otra vez. Porque Haas, nos conocemos hace una semana, ¿sabes? Estamos volviendo al lugar en nuestra primera cita. Guau. ¿Cómo te sentís? Recordando momentos. ¿Cómo te sentís? ¿Me estás llamando a mi hermano? Con mucha expectativa. Igual, nosotros no nos tenemos que ver con esto. Vamos a entrar. Bruno me dijo que entre con el auto. Bro. Del Carrefour del otro día. ¿Qué onda, Ray? Sí, me acuerdo. ¿Qué haces, papá? ¿Todo tranquilo, perro? Todo tranca. A la brez, a la brezita. Bueno, papá. Bueno, bro. Nah, pero eso es re tarde, bruno, que tiene que entrar el auto. Sí, Juan. ¿No sabías que podías entrar con el auto? No. Y te va a estar esperando a Fede. No, sí, yo me... Vienen conmigo ustedes. Amigo, no sabía que lo podía meter adentro. Yo la dejé afuera, pero ahí estoy yendo por ahí. Sí, me lo dijo antes, pero dijo que si él estaba, me dijo que, bueno, si él entraba, no sabía si podía. Dale, saludos a Juan. ¡Juan, saludos! Juan Ceto, cero, cero, un. ¿Quién es Fede? Hola. Dale. Esperá, espera, 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 espera. Ah, sí, tú estabas. Fede. ¿Todo bien, chicos? Todo bien, todo bien. Sí, yo no soy un amigo de Bruno. Sí, sí, sí. ¿Todo bien? ¿Todo bien, los que se hagan la remera también adelante? Sí, todo ok. No, no pueden entrar. Averiguo. Sí, sí. Yo hago mi labura, ¿sabes? ¿Cómo estás, Fede? ¿Estás tranquilo? Todo bien. Gracias, Fede. Pásame. Che, esto ahora lo tiró en un darrio. Che, metí en un pozo. Ah, no. ¿Qué es el qué? Le levantamos un toque. Quiero reír. Al que sacó la remera no le dejó. Ya está hablado. Ya está hablado. Bueno, que me den el ok a mí. Y el ok lo tengo que tener yo. Estamos ya re vinculados. La buena, la mejor que se ha hablado todo. Que me den el ok, la mejor. Que me den el ok. Ya tengo dos. Estoy coleccionando. Sí, estamos todos en modo coleccionado. Gracias, Fede. Además, es linda esta pulsera. Está re facerita. El tema es que no me da la pulsera más apretada. No se puede no se hace. ¿Todo bien? Todo bien. Esperamos 30 y allí me atoró. Leo, pasa. ¿Eh? Ya está todo al lado. Ya está distinto. Dale, listo. Otro manguido de chile. Gracias. Pasame. Decimos, hoy me puse bronceador para sacármela de nuevo. Hoy me puse bronceador para sacármela de nuevo. Sí, por acá te vas. Dale. Nada de dinero. No, yo me puse bronceador para sacármela otra vez. Estoy re pegado. Estoy re pegado. En ese momento, Seth sintió... Y yo diciendo que bailes y la tenemos otra vez. Es que fue lo mejor de la Breche, eso. ¿Repetirá? ¿Se repitirá con remera? ¿Es zunda? A ver, igual no hubo autorización. O sea, hubo autorización. Amigo, aparte pasó Bruno. O sea, pasó Bruno que él también está tranquilo. O sea, nuestra cara fue como... ¿Son amigos de Bruno? Sí. Sí. No pasan. No pasan. No pasan. No pasan. Y sí, era pelado. Tenía que ser pelado, seguro. Tenía que ser pelado. Seguro es copado. Sí, sí. Seguro la mujer le dedica a mis temas. Seguro. Siento un fresquito en la parte que tengo rompada la ceja, boludo. Y pues, nuevo. Brrr, la arruino. Ella quiere como marroco y yo. No se puede confiar en los pelados. No, nunca. Ya fue copado. ¿Hice pelón? Capo, ¿está bien? Buenas. Gracias, amigo. Peladín y botón. Peladito. Peladito. La pongo a saco. Peladito. 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 Ya va la brecha, gente Primera vez que Pato va la brecha al VIP Primera vez que Pato va la brecha al VIP Me siento El cambio de mi